Música Asimismo agradecer a todas las personas por su respaldo y motivación que nos acompañaron en el camino como esposos, hermanos, familiares y para los que ya somos padres de familia dedicar este logro a nuestros hijos que son el motor para seguir avanzando Música Aprendimos en aulas no solo la temática de los cursos, sino la importancia de ser perseverantes controlar mejor nuestras emociones, ser disciplinados y vivir de acuerdo a los valores morales que nos convierten en verdaderos profesionales con una formación integral Música Un buen profesional en primer lugar tiene que ser una buena persona y no solo buscar el bien propio, el bien en este caso individual, sino buscar el bien común como basadrinos estamos aquí para hacer las cosas mejor El gran reto de nuestra vida es buscar siempre el bienestar de los demás Música También quiero felicitar a los padres y a todos los familiares presentes porque el esfuerzo de ellos es el producto de los jóvenes graduandos Yo como padre y así como mi antiguo estudiante es una felicidad tanto para el graduandos y como para los padres y parientes Espero que todo lo que sus conocimientos adquiridos en las aulas universitarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!